¡Suscríbete al canal! ¿Vamos al agua? ¿Quién tiras? ¿Quién? ¿Dónde? ¡Uno abatido! ¡Dos! Sí, están en el techo, güey. Sí, ahí. Es que nos dan tus armas, güey. Sí, güey. No, no. Aquí es que están, güey. UAB enemigo activo. Opa, ya me están tirando. Ya maté un güey aquí. ¡Suscríbete al canal! Van a recoger aquí algunas cosas. Aquí hay cosas, güey. Un arma perfecta, gente. No hay manera de subirnos. Ahí no hay túneles ni nada, ¿verdad? No, nada, güey. Fuera, Dito. Aquí hay un túnel. Vámonos, güey. Ahí está la escalera, güey. No, no. No, no. Acá con la escalera, güey. Igual, igual hay algo junto a ti, güey. Allá al fondo, a la izquierda, güey. Ya van a ir. Ya lo vi. No abras cajas, eh. No abras cajas, eh. Me regreso, güey. ¿Hay máscara? No. Ya son las Betis. Mira, aquí hay cajas de municiones. Tranquilo, eh. Se va a meter al agua otra vez, güey. Sí, ya me dieron, güey. Ahí viene atrás de mí, güey. Me está reviviendo. Me está reviviendo. No lo veo. No está, güey. Arriba, arriba, arriba. Voy al agua, a ver si llego. Hijo de su puta madre, güey. Me viste venir, ¿verdad? Voy al agua, a ver si llego. No, ya me mataron. Hay que quedar la victoria a casa. Güey, se fue al agua, a tu derecha. Ya lo maté, güey. Ahí vamos. Ahí vamos. Dos güeyes por el puente. Ya mataron a uno. Enfrente de ti, a un ladito por el puente, güey. Tienes dos abatidos ahí, güey. Aguas, 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 aguas. Es tu última oportunidad. Termina el trabajo. Ya. Arriba de ti. Sí. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Dos cabrones. Oh, güey. Oh, güey. Ahí está. 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 Híjole, ¿qué hago? ¿Me aguanto o lo busco? No, no, aguántate, aguántate, güey. Qué chingada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está yo. Ahí está yo. Ahí está yo. ¡Ah, sí! ¡Eizo! ¡A werder! Estëndemo y se aventaron al agua, güey. Pues se estaban ahogando, güey. Pues sí, yo veo que tampoco trae de máscara, güey. Dejen 3-2 contra 1, güey. ¡Esto es malсл AKAE! Híjole, qué estrés, car... te salvo ese túnel si la neta si me hubieran caído encima ándale déjalo grabo gracias Gracias.